Guayaquil fue la sede del sudamericano de karate de mayores, juvenil y cadetes, evento que convocó a más de 200 deportistas de varios países del continente en edades comprendidas entre los 9 y 15 años. En la primera jornada del sudamericano, los guayacenses Joshua Barca, Jean-Pierre Villalta y Washington de la Trinidad obtuvieron medalla de oro por equipo en Cata. Entrenamos al 100% porque sabíamos que podíamos lograr la presea de oro y bueno, ahorita para el individual me he esforzado mucho más y lo menos que se puede llegar es al oro, competimos en cada equipo que logramos la medalla de oro sudamericana. En esta categoría nos enfrentamos solo con cuatro países, estuvo fuerte pero confiamos en nuestro trabajo y sabíamos que íbamos a seguir para adelante. Como ven el resultado les ganamos 5 a 0, la máxima calificación. Por su parte las damas, que también forman parte de los registros de Fede Guayas, Ginger Piloso, Brittany Ponce y Emily Chávez, obtuvieron medalla de plata por equipos también en Cata. De la Trinidad destacó de manera individual, colgándose medalla de oro en la categoría 14-15 años. Niurk Ayala en la segunda jornada obtuvo medalla de oro en la categoría de 13-14 años 45 kilogramos y Jorge Astudillo obtuvo medalla de plata más 47 kilogramos. Estamos contentos, muy felices. Recibe inicia el primer día y con este oro en varones y medalla de plata en mujeres en Cata de equipo. Entonces es muy bueno, excelente. El proceso está dando resultados. Brasil y Chile son dos potencias a nivel deportivo en el continente. Ambas delegaciones llegaron hasta nuestra ciudad para demostrar todo lo entrenado en los meses previos a la competencia. Acabo de ganar la medalla de oro en la categoría de la final contra Brasil. Desde hace mucho tiempo vengo con una preparación de entrenamiento todos los días en dos sesiones de mañana y tarde. Espero que mis compañeros chilenos tengan un muy buen desempeño porque son todas unas máquinas. El certamen fue organizado por la Confederación Sudamericana de Karate y cuenta con el apoyo de la Federación Ecuatoriana de la Disciplina y de la Federación Deportiva del Guayas. Fede Guayas, expertos en formar campeones.